El Llamado El Llamado es para toda criatura A formarse con Cristo y María El Llamado es para todas las razas Toda lengua y toda nación Unidos venceremos juntos Todo mal que nos aparta de Dios Unidos salvaremos vidas Todos unidos por Cristo y María Unidos venceremos juntos Todo mal que nos aparta de Dios Unidos salvaremos vidas Todos unidos por Cristo y María Unidos venceremos juntos Todo mal que nos aparta de Dios Unidos salvaremos vidas Todos unidos por Cristo y María Unidos venceremos juntos Todo mal que nos aparta de Dios Unidos salvaremos vidas Todos unidos por Cristo y María El Llamado es para toda criatura A formarse con Cristo y María El Llamado es para todas las razas Toda lengua y toda nación El Llamado es para toda criatura Unido Llamado es para toda criatura Unido por Cristo y María El Llamado es para toda criatura Unido por Cristo y María El Llamado es para todas las razas Todos unidos por Cristo y María Todos unidos por Cristo y María Unidos venceremos juntos Todo mal que nos aparta de Dios Unidos salvaremos vidas Todos unidos por Cristo y María Unidos venceremos juntos Todo mal que nos aparta de Dios Unidos salvaremos vidas Todos unidos por Cristo y María Unidos venceremos juntos Todo mal que nos aparta de Dios Unidos salvaremos vidas Todos unidos por Cristo y María Todos unidos por Cristo y María